¡Destruyes todo lo que tocas! ¿Por qué ese afán, Megatron? ¡Porque todo lo que toco es alimento para satisfacer mi hambre de poder y de venganza! ¡Pues en ese caso te voy a dar un buen postre! ¡Un poco más y lo logras! ¡Pero no fue suficiente! ¡Ahora nadie me detendrá! ¡Ya estás viejo, Megatron! ¡Te destruiré y te venderé como chatarra! ¡Chasarra a tu abuela!